Recordando a Esteve Albini, un creativo inquieto que cambió la música rock para siempre. Esteve Albini fue un productor y músico que revolucionó la música rock con su estilo único y provocativo. Desde joven, Albini buscaba sonidos que desafiaran el oído, encontrando finalmente su sonido ideal en el álbum Songs About Fucking de Big Black. Aunque muchos no lo saben, Albini influyó en grandes éxitos como Where Is My Mind y Earts A Pet Box. Su legado no solo se queda en la producción de éxitos, sino también en su apoyo a músicos independientes y su crítica a la industria musical. Esteve Albini fue un crítico acérrimo del pop y un defensor del sonido analógico, siempre manteniendo una voz fuerte contra la opresión. Falleció a los 61 años, días antes del lanzamiento del nuevo álbum de Sejak, dejando un impacto duradero en la música de guitarra. Para conocer más sobre Albini, escucha la entrevista en la serie Sense of Place de World Café sobre la escena musical de Chicago.